Juan Carlos Acosta No estoy tan de acuerdo en lo que dijo Geraldine de que el amor te persigue y pues ni modo, aunque tú no quieras, creo que el amor es una decisión Geraldine y por eso regularmente se cometen muchos errores, porque entonces decimos fue amor a primera vista y entonces no pude evitar amarlo o amarla entonces creo que las cosas no son de esta manera, creo que tenemos que entender que una cosa es que nos atraiga una persona, nos gusta una persona, nos excita una persona pero de ahí amar a alguien más, bueno creo que hay un largo camino que definitivamente no se va a dar en dos o tres citas cuando Mitchell dice acerca de sus sentimientos me parece bien, sin embargo hay que ver que son esos sentimientos, resentimiento, perdón, cariño, amor todavía no sé, aclararlo nada más, contigo mismo Bueno, si es necesario aclararlo, hay un cariño es obvio por lo que vivimos, lo repito amor, pues no, nunca llegamos a amarnos o bueno al menos yo no llegué a amarla pero obviamente si hubo un cariño y pues lo habrá hasta que en el día que yo creo que cortemos totalmente comunicación y ya cada quien ¿Cuál es mi evidente? Bueno pues mi querido Mitchell, la verdad es que yo creo que el día de hoy en esa mirada que todavía estás transmitiendo si nos habla todavía de esos sentimientos que estás tratando de empezar a trabajar sin embargo me gusta mucho la flechada, la verdad es que tiene muy buena actitud y yo creo que sería importante, pues ahí tienes una enfermera del corazón así es que, pues adelante, vete de cita Gracias Padme Oski Bueno, a mí me gustó la actitud de la flechada y creo que Jeremy sí tocó un punto importante o sea, tú has tenido a dos mujeres que realmente han venido a buscar el amor y se les ve Maricarme ya lo encontró y Ana lo está encontrando ahora entonces tenemos que cuestionar tu estadía aquí, Mitchell o sea, y que quede claro que yo no quiero que te vayas, a mí me cae súper bien pero que lo reflexiones en ti mismo, ¿qué estás haciendo aquí? porque si no tienes la capacidad de relacionarte o de encontrar a la pareja estás perdiendo tu tiempo, ya olvidémonos de los demás aunque estés aquí ganando seguidores, no sé, pero no tienes un fin o sea, en realidad no estás haciendo nada aquí y también me caes bien, te voy a dar una réplica adecuada no tienes la capacidad de amar o no tienes la capacidad de sentir o qué está pasando aquí ¿sabes qué es lo que ha pasado? y en algún momento tu hermana lo llegó a decir me conozco, sé lo que quiero y sé lo que no quiero por consiguiente en el momento en el que yo noto que algo no me gusta prefiero apartarme es que no te gusta nada, Mitchell, el problema es a ver, no esperes a la pareja perfecta porque nunca va a llegar siempre van a tener errores, siempre van a haber cosas que no te gusten y esa pareja perfecta tú te conoces muy bien y tú tienes unidad de la persona perfecta en tu mente pero esa no va a llegar porque esa no existe esa es una idealización de una persona que tú hiciste imaginaria que no existe, no existe si para ti a lo mejor Alexia no es perfecta tú te tienes que adaptar, tienes que ceder o sea, tienes que aprender a ceder, a adaptarte no existen las parejas perfectas pero yo sabré cuándo voy a ceder el amor es tener la capacidad de aceptar a la otra persona tal y como es tú no tienes la capacidad, entonces caes aquí el día que yo decida aceptar a una mujer tal y como es y amar sus errores será porque ya me enamoré y decidí estar con esa mujer a mí no me interesa que estés aquí o no, solamente lo digo por ti o sea, está perdido en el tiempo está bien, está bien, gracias, gracias, gracias Dimitri bueno, la verdad que cuando yo veo a Mitchell yo me confundo yo no sé si es así de verdad o si está actuando y haciéndose el mustito puede que sea así o puede que esté actuando si lo está actuando, merece un Oscar porque lo hace muy bien es muy premeditado parece que tiene una respuesta para todo, pero si es así, puede ser que sí sea un muchacho inteligente que bueno, esté buscando a una mujer muy inteligente también que está con mucha suerte, podría conseguirlo en un año como dice Oscar mucha suerte gracias y el pollo dice tú eres igual de mustio qué mustio voy a ser yo si el otro día hice tremendo show ahí por favor, más bien debería aprender de Mitchell ay, mis sentimientos son muy buenos hacia todas mis bateadas y no tengo rincón realmente lo son pero a ver, aquí está Ana y nos queda claro que es una mujer inteligente y que sabe lo que quiere no, yo no estoy diciendo que no, un aplauso para Ana pero entonces volviendo a lo mismo ay, que soy Mitchell, el bueno, el que todo bueno siente por favor, pero bueno, yo quizás él es así ¿sabes cuál es la diferencia? creo que lo que te da es envidia de cómo yo he terminado con mis exparejas mucha envidia porque tú cómo terminaste con Isabel agarrándote las envidias una gran envidia yo hoy puedo ver a Mari Carmen y la saludo inclusive saludo a Hernán sin problema alguno veo a Ana, la saludo, llego, cómo estás, tal cual inclusive saludo a Frank y tú cómo terminaste con Isabel en las noches me retuerzo en la cama antes de dormir de la envidia un aplauso para ti, Mitchell, suerte Maricarne, tú querías decir algo y también Hernán no, yo nada más le estaba diciendo a Mitchell que no fuimos parejas estábamos saliendo, nos conocimos pero nos llevamos que no confunda las cosas no, pues me voy a poner a llorar como la bebesita con Oski Hernán sí, la verdad, yo no entiendo por qué dice que sí yo estoy aquí buscando el amor buscando a la mujer que realmente me llene el corazón conseguiste, como dijo don Carlos dos grandes mujeres gracias a Dios yo tuve la oportunidad de conquistar una de ellas pero te voy a decir algo para mí, Mari Carmen como dice Oscar, no, que no hay mujer perfecta para mí es perfecta ¿qué es lo que te falta a ti? madurez porque dos hombres maduros consiguieron las personas con las que tú no pudiste estar te voy a aclarar algo te voy a aclarar algo no es que no escúchame escúchame tú no es que no haya podido escúchame no es que no haya podido estar porque inclusive si recordamos y lo podemos ver en los programas yo bate a Mari Carmen e inclusive yo le dije a Ana que ya no quería estar pero y tú te me adelantaste ahora está bien más allá de que haya querido o no fue decisión de ambos si así lo quieres ver pero no me vengas a decir que me falta madurez y que no sé qué ok yo no encontré en ellas algo que quería para mí para siempre realmente a Mari Carmen le dio dolor le dio lástima que por batearte a ella te fueran a sacar del programa y por eso no te batió porque es una mujer excelente que a nadie le haría daño y por no hacerte daño no te quiso batear no te quiso batear prefirió que tú la bateras a ella porque realmente nunca quiso nada contigo cuando te conoció nunca quiso nada contigo pues mira realmente quiero que escuches mira eres tan fatal y tan falso que me gustaría que me gustaría escúchame que me gustaría escuchar lo de Mari Carmen y no de ti porque de ti puede escuchar lo que sea así es que realmente no me interesa lo que tú es a Mari Carmen entonces si la verdad es que me caíste bien me caes bien eres una persona agradable y por eso no quise tampoco verme mal se te pegó lo de Hernán no pero la verdad nunca tuve sentimientos hacia ti ah no ni yo en algún momento te dije que te quiero no ni yo ah pues ahí está es equitativo así fue ninguno de los dos está perfecto quiso estar en esta relación está bien por eso Mari Carmen está con Hernán y tú estás aquí buscando el amor gracias y vamos a levantar este portal Geraldine este es el momento en que los amorosos se encuentran vamos a parar que nadie no está viendo si no me conectes vamos con los vientos que sé que suena loco que no está tan grande está un día más así ¿cómo estás? muy bien 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 híjoles la verdad es que yo creo que no nos vamos a ir de cita disculpa ¿por qué no? ya eres bate bate bateado ya eres bate 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 bateado este muchacho se nos pone cada vez más complicado ¿qué será lo que está buscando? ya lo veremos más tarde vámonos mi querida u otro día con más calma ¡jajaja!